El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida. Aquí estamos, para gozarnos la vida con ustedes, gozarnos esta vida de padres, de educadores, de cuidadores. Bienvenidos todos los que se conectan a esta hora con nosotros para seguir en esta labor, tejiendo hogares, construyendo familias como todos, todos los días en nuestro paso a paso. Moni, ¿cómo vamos? Hola, Leíto. ¿Bien o no? Bien, bien, contenta aquí de nuevo, acompañándonos como todas las tardes, cumpliendo esta cita con ustedes y con nosotros para ejercer de la mejor manera esto de tejer hogares. No es fácil, sobre todo en mi caso que llegué a ser mamá sin saber pegar un botón. Ahora tejer un hogar, pues me cuesta, pero hacemos lo mejor posible en esta tarea todos los días y para eso es este espacio, para acompañarnos, para salir de dudas, para conocer nuevas perspectivas, nuevas herramientas de crianza, no solo de crianza, también hay que educarnos como pareja, como familia y a eso es a lo que dedicamos este espacio. Gracias por siempre cumplirnos la cita. Así es. Hoy, Moni, hablaremos de un tema que para muchos de nosotros puede ser medio desconocido. Tal vez muchos hemos oído hablar del tema, hemos oído hablar de niños prematuros, de niños canguros, pero quienes no hemos tenido hijos con esta condición de prematuros, tal vez, sí, hemos escuchado, pero no conocemos lo suficiente, no somos muy conscientes de todo lo que implica tener, ser un niño prematuro, y ese es nuestro tema de hoy, pero enfocado específicamente al neurodesarrollo. ¿Cuál es el impacto de la prematurez en el neurodesarrollo? Así que están todos invitados a participar de nuestro tema en el 268-6033, para que compartan sus inquietudes, compartan sus experiencias, y aprendamos todos de este tema que, como lo decía, puede ser muy común para muchos, para quienes lo viven, pero para los demás como que ahí por los laditos. Y para quienes lo viven, lo han vivido, es un tema que desde luego va a conectarlos un montón, porque hay tanto que aprender sobre el desarrollo de estos niños. A veces ellos van creciendo y se nos olvida que fueron prematuros, y pues eso qué impacto tiene en todo su desarrollo es lo que vamos a conocer hoy. Estamos próximos además a conmemorar el Día del Prematuro, que es el 17 de noviembre, y se prepara particularmente esta ciudad con una serie de eventos, y pues queremos invitarlos. Así es, están invitados todos a llamar entonces, 268-6033, y nos conectamos también con nuestro video. De una vez, aquí está el video, todos crecemos, y prematuros o no, se nos va olvidando cuál es la palabra más importante. ¿Cuál? Mamá, mamá, siempre mamá. Esa palabra llena de tantos significados para todos los días, para cualquier época del año, siempre mamá. Y papá. Y papá también, sí, pero bueno, y le dedicamos a la mamá, a la mamá. Hay tiempo para cada uno de ellos. Hoy hablamos y tenemos un programa muy nutrido de información, de conocimiento, de expertas, de testimonios. Entonces nos vamos a ir de una vez con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Luz Ángela Bolaños. Luz Ángela, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien o no? Mamá de María Alejandra, de 8 años, y de Nicolás, que tiene 2 años. Ella es terapeuta ocupacional y directora de 100 servicios integrales en terapia ocupacional. Bienvenida, Luz Ángela. Muchísimas gracias. Pues hoy hablamos o nos preparamos mejor, como decíamos ahora, para conmemorar el Día del Prematuro y queremos concentrarnos en el impacto de la prematurez en el neurodesarrollo. Eso suena un poco elevado en términos un poco bastante técnicos, pero esta vida real nos sirve un poco para aterrizar el tema y entender desde la práctica eso en qué consiste. Tu historia, que además estarán todos esperando que venga aquí una mamá a decir que tuvo un bebé de 22 semanas y se salvó y es un milagro y creció y hoy está bien y alcanzó todos los hitos del desarrollo, es una historia un poco más frecuente y me gusta eso que conecte, porque a veces se nos olvida que el término de un bebé, y ya nos lo van a aclarar, 37, 38, 37, 37 mínimo, 37 semanas, una menos cuenta. En este caso fueron dos menos. Sí. ¿Cómo es la historia? Bueno, nosotros somos de la ciudad de Pasto, tuvimos a María Alejandra, todo venía bien, no teníamos en ningún momento antecedentes que nos alarmaran, que nos preocuparan, ya finalizando la semana 34, llegando a la 35. María Alejandra es la mayor. Sí. Por medio de una ecografía nos demuestran que la placenta se había madurado antes de tiempo. ¿Maurovich, como dicen por ahí? Sí, señora. El líquido admiótico comienza a disminuir y que la niña estaba en riesgo. Me dejaron hospitalizada, empezó todo el proceso, que un médico que sí, que otro que no. Cuando ya hicieron la última ecografía se dieron cuenta que estaba corriendo riesgo, que el peso que tenía no era el que mostraban las ecografías, sino que era un peso mucho menor. Me hacen una cesárea de emergencia. Nace María Alejandra con insuficiencia respiratoria moderada. Antes de nacer, voy a devolverme un poco, porque ¿qué siente uno como mamá en ese momento? Semana 35, yo decía ahora ya muy próxima. Sí. ¿No es como tanta la alarma o se alcanza a uno de... Bueno, no he dicho. La alarma es porque va a ser muy prematura, porque va a ser prematura, o la alarma es porque es una cesárea de emergencia, que es como distinto. Sí, son dos cosas diferentes. Igual uno espera que todos los embarazos lleguen y cumplan la semana 39, 40, porque dentro del desarrollo del niño el que termine ese proceso en el útero es muy importante. Entonces, si era la angustia de saber qué estaba pasando en mi vientre y que cuáles fueran las complicaciones que podrían suceder después de... Ya nace María Alejandra, sí con una dificultad respiratoria, no llora, que es lo que uno como mamá siempre tiene como la expectativa de que nazca y escucharlo llorar. Sí, después se nos olvida de ese anhelo. Sí. Para que no se calla. Entonces, cuando ya llegamos, pues se la llevaron a incubadora. Pero, ¿esto fue a causa de inmadurez en sus pulmones? Sí, mira, por eso a veces uno ya desde la experiencia y cuando conoce a alguien cercano, uno recomienda tanto hasta el más mínimo detalle de antecedente tenerlo. Mi esposo fue el cuarto embarazo de su mamá, las tres anteriores murieron. Hace mucho tiempo, pues en esa época no existía, y menos en pasto, los equipos, la tecnología. Entonces, simplemente llegaban los bebés a término y al otro día fallecían. Entonces, ya cuando viene mi esposo, que fue un embarazo... Pero, ¿esas tres bebés anteriores fueron prematuras? No, nacieron a término, súper bien, y ya al otro día fallecían. Entonces, con mi esposo tuvieron en cuenta muchas cosas para que él pudiera nacer, pero nosotros nunca pensamos que esa historia se fuera a repetir. Entonces, nunca lo tuvimos en cuenta para contárselo al ginecólogo, a nadie. ¿Qué nos dimos cuenta? Que falta de ese líquido surfactante, que el problema con el que venía mi esposo, también la niña lo había heredado. Entonces, no lo contamos, y ese fue el gran error que tuvimos. Eso hizo que, más las complicaciones que había de la placenta, del líquido, María no madurara sus pulmones a tiempo. Entonces, cuando nació, pues estuvo 15 días en cuidados intensivos, requirió una vez naciera que le aplicaran el líquido surfactante para que los pulmones pudieran tener fuerza para nacer. Y ya, como era una niña prematura, entonces no tuvo la succión. Entonces, tampoco podían darla de alta por eso. Nació pesando 2,340 gramos. Midió 49 centímetros. Larga, pero muy, muy bajita. ¿Qué hubiera cambiado si hubieran contado ese antecedente? Lo que pasó con mi bebé, con Nicolás. Con Nicolás ya estábamos aquí, radicados en Medellín. La historia de María era un antecedente muy importante. Antes, en la semana 32, me aplicaron para que los pulmones de Nicolás nacieran fuertes. Y Nicolás, una cesárea, pero nació a término. Me lo entregaron el mismo día, tuvo la fuerza para succionar, tuvo buen peso, buen tamaño. Entonces, fueron dos historias totalmente diferentes. Ok, María Alejandra, nada, se pasan esos 15 días en cuidados intensivos. ¿Y qué ha pasado a lo largo de estos 8 años? ¿8? ¿Tiene ya? ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 8 años? Porque estamos hablando desde el impacto de ese momento, de esa prematurez, de esas semanas no cumplidas, de ese parto anticipado, a lo largo de la vida, ¿no? Cuando va pasando el tiempo. En el momento superado, ¿pero qué ha pasado de aquí en adelante? Bueno, María Alejandra, a los pocos días, nadie, yo pienso que es muy importante también cuando a uno le, las recomendaciones que le deben dar como una niña prematura, fue una niña también canguro, le dio hipotermia, casi se nos muere como a los 10 días a raíz de una hipotermia que le dio, porque nunca nadie nos cuenta que los prematuros no tienen la autorregulación de la temperatura, ¿sí? Y para esto era un clima muy frío. Y ya después María arranca, María cumple como con todos los hitos del desarrollo, María se sienta, gatea, camina. ¿Le costó más? No, en ningún momento le costó más. ¿Lo hizo a término? Y que es como irle dando la tranquilidad a uno. Pero ya cuando empieza toda la parte escolar, si es una niña demasiado inteligente, o sea, en estos momentos María aprende súper fácil, María no ha tenido ninguna complicación a nivel académico, pero en su parte de autorregulación aún le cuesta un poco, ¿sí? Realmente el neuropediatra nos decía, el lóbulo frontal, que es donde está toda la parte de regulación, del freno, de los procesos de atención, de memoria, todavía está en proceso de maduración. Eso no ha entorpecido como los procesos escolares, pero sí vemos que le hace falta muchas veces como para mantener su proceso de atención, de memoria, su parte proprioceptiva dentro de la parte de integración sensorial, vemos que esa parte proprioceptiva aún le cuesta a ella, esa parte de la parte vestibular, que es como todo lo que tiene que ver con mantenerse en una postura. ¿Será por eso que llegó donde una terapeuta ocupa? Sí. Lo que sí. Eso ha sido tu gran reto, ¿no? Sí. Tu maestría. ¿Sabes que sí? Con ella uno aprende más a raíz. Ya después, estando acá en Medellín, creamos ciento. Y María estuvo en terapia ocupacional, no conmigo, con otra colega, pero estuve en terapia ocupacional, estuve en terapia de lenguaje. Y tal vez el ser terapeuta me ha permitido trabajar mucho como en los procesos escolares de ella. Entonces, buscar un colegio que me dé como ese acompañamiento que yo necesito dentro del aula y eso ha permitido que María... Es decir, ocho años después, estamos hablando de que todavía ese nacimiento a las 35 semanas está teniendo sus consecuencias. Perfecto. Vamos a ir a la línea, Moni, porque está Alejandra con nosotros, mamá de Susana. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿bienes ustedes? Muy bien, Alejandra, ¿qué edad tiene Susana? Susana tiene 15 meses. Perfecto. ¿Cuál es tu experiencia o tu pregunta, Alejandra? Bueno, yo les quiero contar que Susana pues también es prematura, pero no tan, tan, tan prematura, Susana nació con 36 semanas porque rompí membranas antes de tiempo, pero lo que yo quiero compartir es que pues he tenido muy buen acompañamiento por parte del servicio de salud y que inicialmente cuando a uno como mamá de un bebé prematuro lo atienden, le advierten todas estas situaciones que están exponiendo ustedes en el programa y es que van a estar un poquito más atrasados con respecto a los niños que nacen a término en todo lo que tiene que ver con su desarrollo. Con Susana lo he visto porque tiene algunos primitos que son contemporáneos y Susana se demoró más para caminar, está como más pegadita en el lenguaje, los otros parecen loritos y ella es más pegadita, pero le da a uno la tranquilidad de que en el acompañamiento pues con el servicio de salud le dicen a uno que es totalmente normal y que igual pues todos los niños tienen un ritmo totalmente diferente y ahí es donde es muy importante la estimulación y el asistir pues a todos estos programas porque le ayudan mucho en su avance. Alejandra, pues muchas gracias por compartir la experiencia, como les decía ahora, uno da por hecho que un bebé a las 20 puntas de semana, incluso a las 31 a 32 es prematuro, pero cuando llega a las 35, 36 como es el caso tuyo, uno se relaja un poco pensando que ya está muy cerca realmente de cumplir el término y pues miren todo lo que ello puede conllevar para la muestra de nuestra vida real. ¿En este momento en qué estamos? En este momento estamos en que aplicamos mucho acompañamiento como te decía en el colegio porque pues es una ventaja que a María no se le dificulte aprender, que sus notas sean buenas, pero sin embargo no deja de preocupar la otra parte. ¿Ella es consciente? ¿Ha entendido su proceso? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Estamos en proceso de eso, ella es muy extrovertida y a veces pienso que también va como en el reconocer ella, ella quiere, ella está en porrismo, ella quiere bailar, ella quiere cantar, ella quiere actuar, ella no le da miedo enfrentarse a un público, pero entonces es también hacerle entender como listo, tú eres buena para esto, pero tenemos que también trabajar en otras cosas si quieres salir adelante y hacer lo que te gusta porque de todas maneras le pueden gustar muchas cosas, pero a veces por su dificultad en su parte proprioceptiva, en su autorregulación, en su esquema corporal, presenta como la piedrita en el zapato que no la deja avanzar más. ¿Ella va a madurar esa parte del cerebro? ¿Algún día va a ser, se va a igualar? Sí, porque también yo pienso que también va de acuerdo a la personalidad, es también hacerle caer en cuenta porque uno muchas veces como papá pretende regular al niño, y no podemos pretender que el regular al niño lo debe hacer el adulto, la idea es que en algún momento ella se autorregule por sí sola y sepa en qué momento puede pararse, en qué momento puede saltar, en qué momento puede hacer las cosas que haga. ¿Y son terapias que deben hacerse como en acuerdo con los profesores, en familia? Sí, para mí el acompañamiento escolar. Sí, y pues tanto como mamá y también como terapeuta. De nada nos sirve a veces hacer un proceso externo si en el colegio no sabe lo que realmente está sucediendo. Entonces yo pienso que uno como papá lo que tú decías, o sea, a veces nos olvidamos de que son prematuros y muchas veces decimos el por qué este niño es así, el por qué le sucede esto y nos olvidamos de eso, o sea, nos olvidamos de un antecedente que la prematura es tan importante en el desarrollo de los niños, o sea, uno piensa que el prematuro es simplemente el de baja talla, bajo peso, pero que se recupera ya y no caemos en cuenta que en los procesos de neurodesarrollo, en el proceso educativo se pueden ver las falencias, o sea, en ningún momento, tal vez a mí hasta como terapeuta se me pasó el decir, no, listo, María ya está bien, aquí arrancamos. Pero cada vez uno se da cuenta de que esa prematura es cobra algo, pasa la cuenta, como se dice, y es uno concientizarse también como papá, ¿sí? Porque una vez se le olvida y uno es, pero ¿por qué no se queda quieta? No, acordémonos de que María fue prematura y tiene esta dificultad. Entonces si uno a veces como papá se niega eso, queremos que los demás también nos lo reconozcan, pero para mí ha sido una tarea difícil, o sea, difícil porque es por un lado ser terapeuta y por el otro lado ser mamá, y por más que yo a veces intente querer hacer con María muchas cosas, siento que no puedo. No está lista. Sí, que no está lista, entonces en el colegio es un acompañamiento permanente, es un diálogo casi que diario con la profesora. ¿Son conscientes ellos de eso y pues ponen de su parte también? Sí, sí, porque una de las, y siempre lo digo, uno como papá pretende buscar un colegio el que uno quiera y no debe ser así, debe ser el colegio en el que el niño pueda y en el que el niño sea capaz. Eso como mamá, finalmente quiero hacerte una última pregunta como terapeuta, ¿recibes muchos niños prematuros con este tipo de retrasos en el desarrollo? Sí, sí, y mira que prematuros y también que han tenido todas las etapas como las tuvo mi hija, hay prematuros que simplemente se saltaron etapas también muy importantes del desarrollo motor, un gateo, entonces para mí es una experiencia muy enriquecedora porque también como mamá puedo dar mi testimonio y los puedo ayudar muchas veces a ellos a hacer un trabajo en conjunto, ¿sí? O sea, no te preocupes porque a veces a consulta llegan mamás muy preocupadas. Y sobre todo hacer un poco de conciencia de que esto se va notando a largo plazo, ¿no? Sí, muchas veces piensa que el proceso, que un proceso terapéutico es como cumplir con los objetivos y ya, y digamos las implicaciones vienen después, entonces acercar en cuenta al papá, siempre dicen y las terapias cuando se terminan, hasta qué edad van, no papá, o sea, es difícil saber. A largo plazo el resultado de las terapias y a largo plazo muchas veces las consecuencias de la prematurez, ¿no? Sí. Pues en el caso de esta vida real ella alcanzó los hitos del desarrollo, gateó, funcionó hasta que entró a la edad escolar y se empezaron a ver los efectos de haber sido una niña prematura. Sí. Entonces ya ha pasado un recorrido que a uno le cuesta atar los cabos de entender esto es porque nació prematura hace cuatro, cinco, seis años y resulta que apenas resultan las consecuencias en esa edad. Sí, y digamos en consulta se ve mucho eso, pero ¿por qué tiene esa dificultad? Entonces uno empieza a evaluar y cuando conoce los antecedentes uno se da cuenta, uno se da cuenta, entonces no venga mamá para mí, esto es muy importante porque mira que dentro de la prematurez uno explica pues a nivel terapéutico qué sucede cuando un niño es prematuro y cuando no, ¿sí? O sea, a veces piensan que puede cumplir las semanas por fuera o que simplemente uno corrige la edad y ya, pero uno se da cuenta que a nivel de la integración sensorial todos los procesos se deben cumplir hasta las 39, 37 semanas. Claro, ya no le preguntan por el tipo de parto y cuánto tiempo lo lactó y no sé, estas preguntas como ¿a qué? Pero todo está relacionado y es justamente lo que vamos a aprender hoy en un ratico que lleguen las expertas. Por ahora, a Luz Ángela, muchísimas gracias por compartir la experiencia y por dedicarse a lo que se dedica porque somos muchos los que caemos ahí y me incluyo. Muchísimas gracias. Oye, el valor que tiene este testimonio porque ha habido las dos partes de la historia. Las dos caras de la moneda. Luz Ángela, mil gracias. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Este es nuestro dato aquí en Paso a Paso. Según la literatura, los niños con antecedentes de prematurez tienen un mayor requerimiento de apoyo educativo. Un 20 al 30% pueden presentar déficit de atención e hiperactividad. Cerca del 22% están en un nivel inferior a su edad y entre el 11 y el 15% cuentan con docentes de apoyo extracurricular. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. 17 de noviembre, Día Mundial del Prematuro. Después de haber oído esa alegadera, Leo. Necesitamos poner el traductor. Necesitamos el traductor a ver qué es lo que estaba peleando, qué es lo que dicen en Paso a Paso, qué sí, qué no, qué... En fin. Aquí estamos preparándonos entonces para aprender un poco más sobre el impacto que tiene en el neurodesarrollo, el hecho de ser un niño prematuro. Y para eso no tenemos una, ni dos, sino tres expertas en Paso a Paso. Bienvenidas a nuestro Paso a Paso. Aquí tendrá que ir levantando la mano mientras llamamos a la lista. Ángela María Lombo, pediatra. Ángela, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Especialista en neurodesarrollo y aprendizaje de la Universidad CES. Además es coordinadora del programa Madre Canguro de la Fundación Canguro. Natalia Figueroa Mejía, pediatra Natalia, bienvenida. También especialista en neurodesarrollo y aprendizaje. Y está con nosotros Marta Luz Ruzzi, que es médica neuropsicóloga, magíster también en neuropsicología. Bueno, podríamos leer, necesitaría tres programas para leer los pergaminos de todos los títulos. Tres mujeres expertas en nuestro tema. Bienvenidas a las tres. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ustedes vienen y hacen parte de Red Sanar. ¿Qué es eso? Red Sanar es una fundación, es una organización sin ánimo de lucro. Red Sanar significa Red de Seguimiento y Apoyo a los Niños de Alto Riesgo. Hace tres años nos encontramos estudiando la especialización de neurodesarrollo y aprendizaje y teníamos un punto común, que era la atención de los niños prematuros. Y decidimos unir esas fuerzas para convocar a las personas, instituciones, tanto privadas como públicas, que trabajen a favor de los niños prematuros y sus familias. Entonces, a eso nos hemos dedicado los últimos tres años que ustedes nos han seguido paso a paso en esta tarea y seguimos construyendo eso, seguimos formando, capacitando a todas estas personas que atienden a estos niños. ¿Un niño prematuro es sinónimo de un niño de alto riesgo? ¿Es lo mismo, hablamos de lo mismo o hay niños de alto riesgo por otra causa? Hay niños de alto riesgo que son prematuros y hay otros niños que no han sido prematuros, pero que son de alto riesgo. Pero un prematuro siempre es un niño de alto riesgo. Partimos pues como de esa base. Sí, mira, los niños, digamos que los niños de alto riesgo son aquellos niños que tienen una situación, una patología, una condición durante el embarazo o en el nacimiento que los hace que tengan un riesgo mayor en su desarrollo, ya sea por retraso o por desviación. ¿Qué tipo de niños? Por ejemplo, los niños prematuros son un alto índice, pues un porcentaje alto de estos niños de alto riesgo. Pero también tenemos otros niños, por ejemplo, los que tienen hipoxia neonatal, los niños que nacen con una malformación cardíaca o una malformación respiratoria de su aparato respiratorio, niños que tuvieron algún tipo de infección en el momento del nacimiento, tuvieron sepsis, enterocolitis necrotizante. Entonces son niños que por alguna razón tienen una patología que pueden afectar el desarrollo a largo plazo y eso hace que puedan tener retrasos o que puedan tener desviaciones y no van a tener, digamos, como el curso normal de un niño que no tuvo o estuvo expuesto a estas situaciones. Pregunto, Bonnie, perdón, porque justamente esta semana un amigo tuvo bebé y quería preguntar qué determina esa prematurez, porque el bebé, en el caso de ese amigo, nació a los ocho meses. De inmediato la inscribieron en el programa de bebé canguro. Después un pediatra dijo, no, no es necesario, no da para bebé canguro. Entonces, no, hay que revisarlo porque ya le inscribieron. Entonces estaban como en esa duda. Apenas esta semana les definían eso, qué determina esa prematurez. Es muy importante, muy importante recordar que un niño de alto riesgo, un niño prematuro, siempre es el niño que está menor de 37 semanas. Un niño de bajo peso, o sea, que nace con menos de 2.500 gramos, también es un niño de alto riesgo. No podemos... Es decir, y vamos por partes, un niño de 36 semanas que pesa más de 2.500 gramos, sigue siendo prematuro. Sigue siendo prematuro y sigue siendo un niño que debe ir a un programa especial de seguimiento, como son los programas canguro, ¿cierto? Y es muy importante que la familia sepa esto, porque no por estar en el límite, deja de ser un niño de alto riesgo. Un niño de 35 a 37 semanas, 36 más 6, es un niño que aún es un niño inmaduro y que necesitamos hacerle un seguimiento. Y hay niños que son de 39 semanas, pero que nacen con 2.300 gramos. Estos niños también requieren un programa de seguimiento de alto riesgo. Esos niños deben ir a programas canguro y de seguimiento, y no a los programas de crecimiento y desarrollo a los cuales van los niños que nacen a término. ¿Y qué es un programa de seguimiento de alto riesgo? Eso suena como uno inscribirse, Dios mío, a un curso de acturas. Al daguerre, al daguerre, al daguerre, al daguerre. Para poder hacer un seguimiento muy detallado del desarrollo. ¿Para qué? Para mirar y captar ese momento, si hay alguna desviación en el desarrollo, poder intervenir a tiempo. Porque si intervenimos a tiempo, las secuelas pueden ser mucho más leves o incluso podemos no tener secuelas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los niños que tienen un factor de riesgo vayan a los programas donde están los profesionales que todos los días ven niños de alto riesgo y tienen como esa experticia en detectar a tiempo para hacer intervenciones tempranas. ¿Eso lo tienen todas las entidades de salud? ¿Deberían tenerlo? ¿Deberían prestarlo? Es un servicio obligatorio que está en el POS. Todas las EPS tienen que tener programas de seguimiento de alto riesgo. En nuestra ciudad, todas las EPS lo tienen. Entonces, la idea es que nuestros niños de alto riesgo vayan a estos programas especializados de seguimiento. Vamos a la línea porque está Patricia, mamá de Tomás. Patricia, bienvenida. ¿Cómo vas? Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene Tomás, Patricia? 27 meses. ¿Cuál es tu pregunta o tu testimonio? Tapo, tapo. Espera que estoy procesando. ¿Eso cuánto es? 27 meses, dos años. Dos años, tres meses. Ok, ahora sí. Bueno, Tomás nació de 31 semanas. Sí. Él cumplió pues todos los hitos, en la parte motora súper bien, pero en la parte del lenguaje no me ha despegado pues muy bien. Entonces, la inquietud mía es, o sea, él solamente dice mamá y tete. Pero forzado a veces es como exigiéndole, diga, tete, pues le señalo todas las cosas. ¿En qué momento me debo preocupar porque no me hable o qué debo hacer? Él ya está en un programa del que estábamos hablando, de alto riesgo, seguimiento para niños de alto riesgo. Él ya estuvo hasta la edad corregida de un año. Ya después la EPS simplemente lo manda al programa normal de la EPS, pues no como plan canguro, sino como el de crecimiento y desarrollo. Ok. Él actualmente, él desde los 18 meses está escolarizado. En su relación con los niños todo súper bien, pero en la parte del lenguaje es lo que me preocupa. Entonces, esa es la inquietud. ¿Qué debo hacer? ¿Qué momento me debo preocupar? ¿O qué puedo hacer? Patricia, muchas gracias. Creo que llegaste donde era. Tengo un panel afuera. Bueno, con respecto a esto, hay una inquietud bastante frecuente en las mamás. Ángela comentaba que los programas de seguimiento en nuestra ciudad, las EPS lo tienen. El seguimiento en estas EPS se hace por lo general hasta el año de edad corregida. ¿Eso qué significa? Es un término que nosotros utilizamos y es las semanas que le faltaron a los niños para llegar hasta la semana 40, para explicarlo así rápidamente. Pero algunos programas de seguimiento van hasta los dos años. Hoy en día está aprobado hasta los dos años. No todos los seguimos hasta los dos años, pero sobre todo esos prematuros que son más pequeños, de menos de 32 semanas, tratamos de seguirlos un poco más. ¿Lo indicado sería hasta los dos años? Hasta ahora en Colombia está aprobado hasta los dos años. Pero debería ser más. Estamos luchando por más. Exactamente, exactamente. Entonces ahí es donde vamos. Pasa el caso de Tomás, que es un niño que seguramente al año le dieron de alta el programa y en ese momento Tomás no decía sino mamá o papá y eso era lo normal. Pero ya empieza a pasar el tiempo y a los 18 meses un niño debería estar diciendo alrededor, alrededor, tengamos en cuenta que todos son distintos, más o menos de seis palabras. Y este chiquito por lo que la mamá nos cuenta sigue diciendo dos palabras. Exacto. Entonces, de ahí la importancia de que estos programas de seguimiento fueran a más largo plazo. Ella decía, ¿en qué momento me va a preocupar ya? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ojalá en los programas de crecimiento y desarrollo de las EPS, que es donde finalmente estos niños continúan su seguimiento, sea ahí en esos programas, donde los médicos generales, los psicólogos y todo el equipo interdisciplinario que ya continúa en esos programas tengan la experticia, la capacidad de detectar si ese niño realmente tiene un signo de alarma del neurodesarrollo. Entonces, ella está detectando, ella ya lo está detectando, ella está diciendo, hay algo que en mi niño no va normal como los otros niños. A los 27 meses ya debería decir un poco más de palabras. Mira, lo que pasa es que yo trabajo en un programa de crecimiento y desarrollo y los programas de crecimiento y desarrollo de las EPS, de los cuales salen los niños de programas de alto riesgo y llegan a estos programas, estos programas son para niños sanos, no son dirigidos para niños de alto riesgo. Por tanto, entonces, están más como dirigidos a... Perdón, pero hago la diferencia, un niño de alto riesgo no es un niño enfermo. No. No, no, no. No, no, no. Un niño que necesita vigilancia. Necesita vigilancia. Pero llega al programa del niño sano, pues, de crecimiento y desarrollo, donde básicamente las características es mirar cómo va precisamente si está cumpliendo con los hitos del desarrollo. Sin embargo, se aplican escalas que son escalas abreviadas y son escalas que no se deben aplicar a la población de alto riesgo, porque la población de alto riesgo necesita unas escalas que sean más minuciosas para poder detectar lo que la mamá nos está comentando. Entonces, alrededor de los dos añitos ya es un niño que debe tener una capacidad de manejar por lo menos unas 15, 20 palabritas, que tenga ya por lo menos una ida y vuelta de la interacción, es decir, una intención comunicativa. Y en este momento, de pronto, ella está preocupada porque tiene un referente que son sus primitos o los compañeritos. Es un niño escolarizado, es decir, es un niño que ha tenido estímulo. Es decir, que cuando ya van al colegio hay un estímulo, el hecho de estar con otros niños hace que ese niño tenga la, digamos, interactúe y aún así el lenguaje está todavía como un poquitico atrás. Los niños prematuros que han tenido el antecedente, se ha detectado que más o menos el 20% de esos niños pueden tener retraso en el desarrollo del lenguaje. Y hay que intervenir, ¿por qué? Porque es que el lenguaje es el pilar fundamental del aprendizaje. El aprendizaje de nosotros entra por el lenguaje, entra por todos, obviamente por todos los canales sensoriales, pero el lenguaje es uno fundamental para los procesos de escolarización. Entonces, digamos que en este momento sí es bueno empezar a hacer un seguimiento, consultar nuevamente a un de su pediatra para que se haga una valoración un poco más detallada del lenguaje de ese niño. O sea, ir y decir, mire, estoy notando esto, ayúdeme, ¿qué hago? ¿A quién consulto? Porque allá iba yo. ¿Y cuál es la gran diferencia entre un programa de seguimiento para niños de alto riesgo y una consulta al pediatra? Que también uno asume y parte de la base que es algo muy detallado. Bueno, eso es muy importante. No es lo mismo una consulta de pediatría de atención primaria, que es cuando yo tengo mi bebé y lo llevo porque está enfermo, o simplemente porque quiero que el pediatra me lo esté revisando, a un programa de seguimiento donde está trazado cómo voy a ir siguiendo todos los sitios del desarrollo, motor grueso, fino, lenguaje. O sea, están todos los profesionales evaluando cada una de estas áreas del desarrollo para mirar cómo vamos y si hay que intervenir en forma temprana. El pediatra, mi pediatra de cabecera y el programa de desarrollo de seguimiento de alto riesgo no riñen, ¿cierto? Porque hacemos cosas diferentes. En las consultas del programa de seguimiento nos dedicamos a eso, a intervenir tempranamente, a articular las diferentes atenciones. Y el pediatra es esa persona de confianza donde yo llevo cuando mi niño está enfermo o que hacemos un acompañamiento familiar. O sea, al contrario, los pediatras de cabecera de atención primaria deben aliarse con los programas de seguimiento de alto riesgo cuando tenemos estos niños que necesitan una vigilancia muy estrecha de su desarrollo. ¿Qué tanta conciencia tenemos nosotros, pues hablando en nuestro medio, del tema de la prematurez? O simplemente son niños que nacen prematuros, logramos salir de la emergencia y ya nos descuidamos y seguimos la vida como si nada hubiera ocurrido o hemos ido ganando terreno gracias a iniciativas como la de ustedes. Ahora que escuchábamos la primera televidente nos miramos, Ángeles, yo y Marta y dijimos es de las nuestras. O sea, esa mamá que decía es importante la estimulación y eso es fundamental. Los papás tienen que empoderarse de esto. Ellos son realmente los, como esta segunda televidente, quien detecta en forma temprana que su hijo no está siguiendo el desarrollo normal y que necesita ayuda, que necesita acompañamiento. Esa es nuestra labor. Esa es la labor que estamos haciendo desde hace muchos años, pero digamos que como Red Sanar, desde hace tres años de capacitar a esos papás, a esos profesionales. Y este año vamos avanzando un poco más y vamos al sector educación porque estos niños van creciendo. Ahorita preguntábamos cuánto debe durar un programa de estos de seguimiento de alto riesgo. Pues sí, quedamos en que está autorizado dos años y que vamos por más. Y se pregunta uno si las consecuencias de la prematurez son para siempre. Siempre serán niños prematuros, por X o por Y. Hay una cosa importante y es, tú lo decías, a veces pasa este evento de la prematurez, pero como yo ya vi que mi bebé gateó, caminó, entró al preescolar, vamos dejando de lado un poco ese riesgo que solo lo volvemos a identificar ocho o nueve años después cuando tenemos otra vez dificultades. ¿Qué es lo importante de esto? Si lo tenemos en mente durante todo este proceso de crecimiento en primera infancia, seguramente vamos a lograr hacer un acompañamiento mucho mejor con las familias, porque sobre todo son las familias, como lo decía Nati, empoderadas quienes van a cambiar la trayectoria de ese desarrollo. Vamos por más, sí, estamos luchando porque los programas de seguimiento vayan hasta la edad escolar y otra cosa es que nos capacitemos todos los profesionales que tenemos que ver con estos niños, sobre todo en el área intersectorial, ¿cierto?, educación, salud y el sector social. En esa medida, Ángela, ¿qué otros antecedentes, devolviéndome a la vida real, qué antecedentes importantes deberíamos tener en cuenta ante la posibilidad de un niño prematuro? Todo niño que nace menos de 37 semanas es un niño que me toca tener una vigilancia especial en el desarrollo, pero el bajo peso, entonces la mamá piensa, nací de 2.300, pues ya está gordito, ya no necesito más, pero ese niño que estuvo en la unidad de cuidado intensivo unos días al nacimiento también va a necesitar un acompañamiento. Entonces, siempre que vamos a ver ese niño, cuando tiene que ver con desarrollo, tenemos que fijarnos qué pasó en ese momento del nacimiento y en esos primeros años de vida, ¿cierto? Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Araceli, abuela de Jacobo. Araceli, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien, Araceli, contentos de escucharle. ¿Qué edad tiene Jacobo? 16 meses. Perfecto. ¿Cuál es su inquietud, Araceli? Que Jacobo es un niño que nació de 35 semanas con 2.300 gramos y el niño creció bien hasta los 6 meses. Y a los 6 meses el niño paró de crecer. Nosotros pertenecemos al plan Canguro. Y lo más particular es que ni el pediatra de la EPS ni en el plan Canguro detectaron esta parada de crecimiento del niño. Y ahora estamos encartados porque el niño no se mete en la curva, el niño no come. Y de verdad que estoy muy, pero muy preocupada. Yo estaría igual, Araceli, muchas gracias por llamar y por ser una abuela tan comprometida. Porque si bien los papás tenemos como esa gran responsabilidad de detectar esos signos de alarma, pues los abuelos hoy en día también cumplen un rol fundamental. Y uno, ¿qué hace? Los abuelos, la familia extensa son un apoyo fundamental. O sea, esto es de todos. No, en este caso particular, pues realmente no sé si el niño ya salió del programa de seguimiento. Pero es eso, o sea, esto es un continuo. Esto no es una evaluación puntual. Esto es una evaluación y nos pasa, y nos pasa con mucha frecuencia. Esos niños que son, algunos hasta de término, y son de bajo peso, y no crecen, y no crecen. Y ahí es donde acudimos a otros profesionales, donde interviene el gastroenterólogo, el neumólogo, el endocrinólogo, y todos los otros... Ólogos. Ólogos, subespecialistas, que nos ayudan en esta tarea. Retomando lo que decía Ángela, la importancia de estos programas de seguimiento justamente es esto. Esto es la mirada de un equipo interdisciplinario, ¿sí? No solamente de pediatras o médicos, sino de psicólogos, porque ahí también interviene mucho la parte de psicología. Hay muchos niños que no quieren comer, pero es un patrón de crianza que está interfiriendo. Y terminamos en cosas que no quisiéramos, entonces hay que intervenir a tiempo. Ahí, la otra vez, como el refuerzo de que los niños de alto riesgo deben ir a programas de seguimiento especiales, que no riñe con un pediatra de una consulta particular o de la misma DPS. Somos un equipo, que todos tenemos una mirada distinta. Pero entonces... Y a este chiquito, particularmente, hay que buscar, hay que buscar la causa. Puede ser algo biológico, puede haber problemas ahí de alimentación, puede haber algo sensorial. Hay niños que tienen aversión a comer y sea porque hay un problema de integración sensorial. Entonces, hay una serie de causas que habría que entrar a analizar y a estudiar. Mi invitación es, si este chiquito está todavía dentro del programa de seguimiento, pues, hacerle el acompañamiento que seguramente se le está haciendo. Y en caso que no, pues, tratar otra vez como de retomar este seguimiento. Como les digo, hasta los dos años estamos haciendo seguimiento en los programas de algunas DPS, no de todas, y pues, como retomar ese caso. Sí, y tener en cuenta que también los niños prematuros y de bajo peso tienen su ritmo, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces queremos que crezcan y se metan muy rápido a la curva y ellos, desde que la curva esté ascendente, su desarrollo vaya bien, también tenemos que respetar como ese ritmo de los niños cuando ya hemos descartado otras patologías de base. Perfecto. Vamos a ir a la pausa con nuestra frase en Paso a Paso y ya regresamos. Dice la frase, seré prematuro para siempre. No debes olvidarlo, pero te tengo desde antes y siempre voy a recordarlo. Tomado de carta de un bebé prematuro. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.redsanarmedellin.com Sin embargo, les tenemos como siempre Concurso Y pues con él una invitación Para que dos de ustedes asistan Tanto al taller Como al seminario ¿Qué tienen que hacer? Pues las bases del concurso Como siempre en nuestro Instagram Deben seguir a Red Sanar Darle me gusta a la publicación ¿Es esta misma? No, la del taller La del taller, ok Ahí van a encontrar de todas maneras En nuestro Instagram Todo como el ABC Para participar Deben comentar Y nosotros el martes Hasta el martes 6 Aquí en el directo Haremos el sorteo Pues para que quienes ganen Se puedan programar Y separar como esas dos fechas Y horarios Para que puedan asistir Al taller y al seminario Que es bien importante Si usted está pasando por esto Igual a cualquiera Pudiese pasarle En cualquier momento Ahora sí ¿Qué iba a decir? No, que iba a preguntar ¿A quién está dirigido Este seminario Este taller? Porque uno escucha Seminario Impacto de la prematuridad En el desarrollo ¿Cree que tiene que ir a hacer Una especialización Antes de ir al seminario Y no? No, no Realmente La invitación Es a todos aquellos Profesionales Del área De la salud Médicos Pediatras Pero también de otras áreas Como psicología Nutrición Enfermería Que atienden A estos niños De alto riesgo Y la invitación Muy, muy especial Para el sector Educación Necesitamos Que este sector Realmente se capacite Son ellos A quienes Finalmente Les van a llegar A estos niños De alto riesgo Y como lo vieron Este año El seminario Tiene un enfoque especial En los retos Que tiene la prematurez En la educación Le comentaba ahorita Que antes Los niños Prematuros Pues desafortunadamente No sobrevivían ¿Sí? Estamos hablando De niños De 26 25 semanas Hoy en día Estos niños Sobreviven Y sobreviven bien Pero cada vez Vamos a tener Más dificultades En estos niños Que se van a presentar En forma Tardía En la etapa Preescolar Y en la etapa Escolar Entonces Son estos docentes Quienes tienen que estar Armados Y empoderados De esta situación Y saber A qué se van a enfrentar Y poder Como hablábamos Con Luz Ángela Sean ellos Capaces Como de articular Todo lo necesario Para que estos niños Tengan un proceso De educación normal Ahí queda La invitación Pues obviamente A que participen Y puedan asistir A todo este material Tan importante Este sector De educación Para nosotros Es súper importante Y ellos son unos aliados Realmente Porque Esa primera infancia Ellos son los que Están directamente Viendo a los niños Todos los días Comparándolos Con otros niños Entonces Si este sector De educación Todos esos educadores En primera infancia Y después en la parte De primaria Tienen las herramientas Para identificar Entonces realmente Vamos a poder Cambiar la historia De dificultades Cierto En estos chiquitos Entonces Esos educadores Son unos aliados En la vigilancia En el desarrollo Que necesita El sector salud Porque nosotros Vemos los niños Puntualmente En unas citas Pero ellos Los ven todos los días En su desarrollo cotidiano Entonces Queremos invitarlos A decirles Vengan Trabajemos juntos Trabajemos En esta alianza Es decir Que usted Señor docente También puede participar Y beneficiarse Por supuesto Y armar equipo Ustedes pusieron Unos datos Muy interesantes Ahí Y en mi Que hacer Como neuropsicólogo Soy la que Normalmente veo Estos niños Con dificultades En el aprendizaje Siempre evaluamos El antecedente De prematurez Pero fíjate Que más o menos El 20 al 30% De los niños Que nacieron Por debajo De la semana Van a 35 34 35 Van a tener Un déficit De atención Y hiperactividad Pero ese riesgo Aumenta el 50% Si mi hijo Tuvo menos De mil gramos O estuvo menos De 27 semanas Entonces mira Que son niños Que van a tener Un riesgo mayor Además de muchas Otras dificultades En el aprendizaje Bueno Creo que es un programa Sobre todo De generación De conciencia De que nos pongamos Las botas Como se dice Con este tema De la prematurez Si hemos tenido Un niño prematuro Y ya salimos De la emergencia Pues hay que seguir Juiciosos Haciéndole seguimiento Para evitar Además Uno piensa En ese momento En su hijo Que será luego Un miembro De una sociedad Y eso también Tiene un impacto En el desarrollo Social y comunitario De una ciudad De un país Que se yo El día de mañana En su quehacer profesional Pues obviamente Como lo aprendimos hoy Serán prematuros Toda la vida Muchísimas gracias Gracias Por la labor que hacen Por venir Por sacar el tiempo El espacio Y por dedicarle Tanto tiempo A estos niños Chiquiticos Muchas gracias Muchísimas gracias Nosotros nos despedimos Aquí estaremos mañana A las 2 de la tarde Es Halloween Y vamos a venir Disfraces Hay unos que están Divertos prematuramente Desde hoy Desde el sábado Halloween siempre es prematuro En el tema de los disfraces Pero sobre todo A los papás Nos preocupa mucho El tema del dulce Cómo los impacta Cómo controlarlos Cómo generar hábitos Con respecto al dulce Qué es realmente Lo que causa El dulce en los niños Pues lo hablamos Mañana Día de Halloween Aquí En Paso a Paso Chau 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 chau